Los petro incriminando a petro editorial los irreverentes no es un espectáculo musical ni una obra de teatro ni mucho menos una opereta en la familia petro haciendo de las suyas delatándose revelando intimidades ventilando historias médicas y confesando sus delitos cuando el primogénito del presidente fue evidenciado por su despachada ex esposa petro intentó desmarcarse a decir que no había participado en la crianza del malhechor nicolás cuya lealtad con su padre se acabó en el mismo instante en que la justicia le echó mano más se demoró la fiscalía imputando recargos y mostrando las primeras pruebas que él en anunciar su interés de perfeccionar una matriz de colaboración al parecer su voluntad se ha diluido como consecuencia de las amables visitas que su padre le ha hecho en barranquilla lugar del que no puede salir pues el juez decretó que tendría esa ciudad por cárcel la esposa de petro que hace las veces de primera dama baila salta venea sus caderas con toda la ordinaria es posible ordenó que la presidencia de la república celebrará un contrato con un esteticista que le hace masajes a orillas del mar protest que ella prefiere recibir bajo efecto de las drogas tal y como quedó registrado en un vídeo ampliamente difundido en las redes sociales rebosar de emoción con el tonito desafiante que utilizan los nuevos ricos una hija una de las tantas de petro andrea recuerda permanentemente que nosotros somos la familia presidencial en realidad parecen una banda presidencial llegaron a lo suyo saquear y abusar el estado para ellos es como un limón que debe ser exprimido hasta la última vota valdría la pena que algún acucioso investigador se diera la tarea por ejemplo de revelar cuántos contratos le han sido otorgados a cumplidores de manera directa o a través de los muchos testapelos que tiene ese oscuro personaje que nadie lo duda es el principal mecenas de los petro el espectáculo no puede ser incompleto el hermano favorito el compinche compañero de mil batallas estaba en mola y continuará aportándole al escándalo desde los tiempos de campaña juan fernando se encargó de hacer parte del trabajo sucio mientras nicolás agenciaba los dineros de la mafia para financiar actos proselitistas el hermanísimo de la mano del hoy comisionado de paz y en la peligrosa fía córdoba se pasó por casi todos los pabellones de máxima seguridad con el fin de asegurar el apoyo al narcotráfico a la candidatura presidencial la historia fue revelada antes de las elecciones y confirmada en los tristemente célebres petrovideos a pesar de que el asunto fue ampliamente desvelado la mayoría ciudadana resolvió conducir al ex terrorista el m19 a la silla de los presidentes esa lección es prueba fehaciente de la atonía moral que padece colombia sediento en publicidad juan fernando apareció en un reportaje reconociendo una vez más que su hermano ganó gracias a los votos que aportó la delincuencia en sus propias palabras el urabá y el magdalena medio dirigidos desde las cárceles lograron una votación curibe no entendió él lo dijo me parece raro curioso y extraño que en lugares donde peto no podía ni llegar ahora gana masivamente nosotros vimos que entre el norte de santander entre el urabá antioqueño entre el magdalena medio gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes con ese millón de votos es que ganó a la pregunta la periodista la nena rasola sobre la incidencia de los presos en el resultado juan fernando respondió claro nosotros estuvimos allá en las cárceles porque allá adentro entendieron y luego dio detalles del acuerdo que básicamente es lo que el país ya conoce no cárcel y nuestra opción a cambio de la entrega de bienes según el hermano el presidente de colombia el clan del golpe nos dijo nosotros entregamos el 90% de nuestros bienes dejemos el 10% para trabajar en los territorios si con esa confesión juan fernando petro no es condenado entonces habrá que reconocer que efectivamente la justicia colombiana es rey de burlas el mandatario no tiene excusa no puedo negar al hermano que en esa entrevista también habló de los síndromes psicológicos que él padece aparta de una oposición vigorosa porque en colombia son muy pocos los que le plantan cara al régimen es bastante paradójico que quienes estén haciendo aquel trabajo sean los propios miembros de la cacareada familia presidencial en conclusión la verdadera y más eficaz oposición a petro la están haciendo los petro